Esa casa tiene sin grandísima. Odio esta peli malísima. Y ahora, ahora. Hacemos. Chicos, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué haces hoy? Julio, Julio. Hacemos. Tengo una bici buenísima. Esta excursión buenísima. La excursión fue malísima. Ustedes montaron. Montaron caballo. Abuelo. Yo corrí en un parque grandísimo. Corrí. Parque. Grandísimo. Malís. Mi hermano. Herm. Montó. Herm. Montó. Caballo. Corrido. 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 Excursiones. Hacemos. El. Bosque. Corriste. Corriste. Corrido. El viernes estuvimos en dos universidades grandísimas, grandísimas. ¿Dónde? Corrieron, ustedes, el domingo. Los precios de esta tienda son buenos. Corrieron, ustedes, el domingo.